Salió esa expresión de Gustavo Madero, su hermano, que nunca se la perdonaron, nunca se la perdonaron, por eso lo asesinaron de la manera más cruel, le arrancaron el único ojo que tenía, una cosa tremenda de infamia, uno de los peores capítulos de la historia de México, lo que le hicieron a Gustavo y lo que le hicieron también al presidente Madero. Pero Gustavo llegó a decir, cuando estaba la campaña en contra de su hermano, dice, le muerden la mano al que le quitó, les quitó el bozal, porque era de lo peor, yo creo que a ningún presidente lo han atacado tanto, como a Francisco y Madero. Y lo mismo, periodistas e intelectuales, que luego se volvieron huertistas. Son experiencias, ¿cómo se resiste a eso?, ¿cómo se llevan a cabo los cambios para que no siga imperando el antiguo régimen de explotación, de injusticias, de privilegios, de corrupción?, ¿cómo?, con el pueblo. El presidente Madero era un hombre bueno, muy bueno, pero no pudo, no quiso hacer el acuerdo con los campesinos. Para.